Oye, ya estás repitiendo lo mismo que hablamos una vez atrás, tú no estabas en la sala, yo te pido respeto a mi comisión, te pido respeto a mi comisión, te pido respeto a mi comisión, te pido respeto a la sala. No debatimos el perfil de las cosas, tenemos problemas y hay que solucionarlos, ¿me entiendes? Eso sería, porque debatimos la enfermedad a la enfermedad, tenemos la problemática, estamos fuera de la norma y punto. Los doctores serán, ven las cosas. Yo lamentablemente siento que la presencia de él cuando ustedes dieron la respuesta no estuviera. Sobre la problemática que se ha generado por el alto contenido de arsénico en el agua potable de la región, la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Tarapacá citó a las organizaciones sociales vinculadas con el tema para informar y discutir medidas de solución. Queda mucho por estudiar, efectivamente, porque los niveles de arsénico que ahora tenemos en las aguas, efectivamente, para tratarlas y para cumplir la norma, significa tecnologías bastante complejas para llegar a ese nivel. Entonces, no es tan fácil llegar a la norma internacional. Hoy día nosotros vinimos a exponernos, nosotros dimos cuenta de las gestiones que está haciendo la Seremia de Salud y que principalmente atiende a una audiencia en este momento a que algo que es un tema de resorte ministerial sea desde el mismo ministerio y que nosotros podamos hacer las modificaciones respecto a la normativa que está vigente en este rato y que le han otorgado plazos hasta el 2017 a la sanitaria para llegar al 0,01. Estamos fuera de la norma en esta región de Tarapacá. Por lo tanto, tiene niveles de arsénico el agua y metales pesados. La única manera de bajar esto es que agua del altiplano coloque plantas para que saque el agua más pura. Pero lamentablemente, la Seremia de Salud, el 2007, le dio una prórroga al agua del altiplano y ellos tienen plazo para poder cambiar la norma. En el transcurso de la sesión, se abordaron temas como cambiar la norma que permite que Tarapacá tenga un porcentaje alto de arsénico, además de apoyar estudios reales para conocer la real calidad del agua que consume la población. Acá convocamos nosotros a la gente de salud del gobierno, se convocó a la sanitaria. Lamentablemente, la empresa concesionaria agua del altiplano se negó a venir a esta reunión. Nosotros hemos venido haciendo una campaña de información y de difusión sobre la problemática del contenido de arsénico a la población y creemos que hoy día se llegó a una situación en la cual era inevitable que la autoridad de política tenía que asumirlo. Que hay un problema grave y serio respecto de los contenidos de arsénico en el agua. Finalmente, se concluyó que el problema del arsénico es real y que el agua de Tarapacá contiene este elemento por sobre la norma de la Organización Mundial de la Salud, por lo que el gobierno regional acordó tomar medidas directas sobre el problema. Ya.